Una apasionada de la vida social. Es que adoro volver a Miami, me encanta. Cuando entraba en una habitación todo se giraba. Una cita tabú. El adulterio e incesto de una mujer hermosa fue la comidilla de los medios. Imagina formas pervertidas de sexo, él las practicaba. Y una historia de detectives con mucho en juego. Lo que más atrae a la gente es sexo, asesinato y dinero. Como la luz atrae a un mosquito. Una historia sensacionalista tan erótica que hasta el juicio tuvo que ser censurado. Esta noche en poder, privilegio y justicia. Crímenes imperfectos, ricos y famosos. El escándalo candy. En 1964, Miami, Florida, era un estupendo refugio para los miembros de la Jet Set necesitados de un poco de recreo y relajación. De día navegaban y tomaban el sol en sus playas privadas. De noche, sorbían martinis y alternaban en el Eden Rock y el Hotel Fonteneblot. Añadan a Jack y Candy Mosler, potentados de Houston, aficionados al aire del océano. Parecían tenerlo todo. Dinero a expuertas, un apartamento frente al mar e invitaciones a las mejores fiestas. Pero su hermosa vida estaba a punto de venirse abajo. Jack Mosler se había creado una gran fortuna en el negocio financiero del automóvil y los bancos. Era un hombre de negocios financiero muy brillante. Creo que tenía bancos en Houston y Chicago y después los abrió en Miami. El 29 de junio, alrededor de las 4.30 de la madrugada, la policía recibe una llamada de emergencia del edificio de apartamentos más exclusivo de Cayo Vizcaíno, The Governor's Lodge. En el piso 2C, Candy Mosler les está esperando. Entraron en el escenario de un crimen Jack Mosler y hacía desmatejado en el suelo de la sala de estar con el pecho destrozado por un cuchillo. Alguien le había apuñalado 39 veces y después le había golpeado la cabeza con un pájaro de cristal que había sobre una mesa auxiliar en el apartamento. Candy dice que a las 4.30, al regresar al apartamento, encontró a su marido y llamó a la policía. El estado del cuerpo de Jack Mosler indicaba un crimen pasional. Las puñaladas múltiples casi siempre indican algún tipo de vinculación emocional, un odio entre la víctima y el asesino. Había cortes defensivos en sus manos, por lo que murió defendiéndose de su atacante. La policía generalmente busca dentro de la familia, busca entre los amigos. Normalmente no se fijan en extraños, si se han asestado 50 o 30 apuñaladas. Los vecinos cuentan a los investigadores que les despertaron extraños ruidos alrededor de las 2 de la madrugada. Oyeron los ladridos de un perro gemidos, quejidos, ahogados. Al menos dos vecinos distinguieron que procedían de casa de Jack Mosler. Fueron hasta allí, llamaron a la puerta y gritaron, ¿está usted bien? ¿está usted bien? Candy dice que a la 1 de la madrugada, cuando ella y sus hijos salieron del apartamento, su marido estaba vivo. Candance dijo que estaba sufriendo un ataque continuo de fuertes migrañas, por lo que acudió al hospital en plena noche. En el trayecto se detuvo, cosa bastante extraña, para echar al correo una carta en el buzón de un hotel. Después fue al hospital. Estuvo ausente de la casa durante 3, 4, 5, 6 horas. Qué peculiar que la señora Mosler, con sus hijos a remolque, saliera casualmente a altas horas de la noche en el momento del asesinato. Pero dada la naturaleza de las transacciones comerciales de Jack, la policía no podía dejar ninguna piedra sin remover. Jack Mosler era esencialmente un recuperador de gran empresa. Se granjeó muchos enemigos en su negocio, porque a la gente no le gusta que el gancho de la grúa venga a llevarse sus force nuevos, o sus nuevas neveras General Electric. Cuando la policía se lleva a Candy a comisaría para interrogarla, ella insiste en que tuvo que ser un robo que se había torcido, porque a la cartera de Jack le faltaban 500 dólares. Pero cuando la policía dice que creen que fue un crimen pasional, la viuda les presenta una nueva y asombrosa teoría. Asegura que su marido la había estado engañando con un hombre. Había habido alegaciones de que Jack Mosler era homosexual y de que podía haber sido un amante gay. Teniendo en cuenta que fue hallado en Albornoz, sin ropa, se especuló mucho sobre si habría sido algún visitante masculino que había entrado en el apartamento y por el motivo que fuera, se habían enzarzado en una discusión. Pero esas especulaciones pronto quedan eclipsadas cuando los investigadores encuentran el diario de Jack Mosler. Resulta que la señora Mosler es la que oculta un sucio secretito. Tenía una aventura amorosa. Una de las pruebas que sugirieron durante la investigación fue el diario de Jack Mosler, en el que escribió sobre una relación que su esposa estaba manteniendo. Una de las anotaciones decía, Si no me matan ellos, primero tendré que matarles yo. Eso fue algo que asombró a la policía que investigaba el caso, porque allí Mosler señalaba con el dedo a los que creían podían asesinarle y apareció asesinado. Una chica muy, muy mala. Era la temporada de huracanes en Miami, pero nada azotaría la costa con más fuerza que los órdidos secretos que estaban a punto de salir a la luz. En el verano de 1964, Miami tiene un sangriento asesinato en las manos, y todo el mundo clama pidiendo respuestas. ¿Qué novedades se han producido en este caso? Sería perjudicial para la eficaz resolución del caso que esta oficina comentara las pruebas con que cuenta o los planes futuros con los medios de comunicación. Lo siento. Sabía que este caso sería de gran prioridad para los medios de comunicación públicos. Siempre que tienes entre manos una situación como esta, debes ser muy, muy cauto en todos los pasos que das. Cuando Candy entierra a su marido, los medios se adueñan de la historia y le sacan partido. Se decía Mosler esto, Mosler aquello... Los periódicos estaban llenos de referencias a las novelas de detectives. Muy pronto, los medios de comunicación empezaron a explotar el hecho de que Candance estaba en Cayo Vizcaíno. ¿Estaba implicada? Pero en la otra cara de la moneda estaban todas las especulaciones, porque era notorio que Jack Mosler tenía muchos enemigos y que algunas de sus gestiones habían devastado económicamente a un buen número de personas. En el apartamento de los Mosler, la policía encuentra huellas dactilares y palmares recientes que no pertenecen a ningún habitante de la vivienda. Después, en el aeropuerto internacional de Miami, otro misterioso descubrimiento. Un coche de la empresa de Mosler abandonado en el aparcamiento por horas. Dentro, la policía halla manchas de sangre y huellas dactilares que coinciden con las del escenario del crimen. Pero los investigadores, antes de poder centrarse en un sospechoso, deben analizar más detenidamente al hombre que había tras todos esos millones. Jack Mosler había nacido en Rumanía y había emigrado de pequeño con sus padres. Pasó un breve tiempo en Nueva York y después fue a parar a Chicago. La suya fue más o menos la clásica historia del inmigrante hecho a sí mismo. Verdaderamente llegó a lo más alto partiendo de cero. A los 13 años, tras la muerte de su padre, Jack dejó la escuela para contribuir a mantener a su agobiada familia. Empezó vendiendo periódicos, pero pronto encontró un empleo más lucrativo, el de prestamista. Pocos años después, Mosler utilizó sus habilidades para conseguir trabajo en el departamento financiero de un concesionario de coches. El emprendedor muchacho había encontrado su sitio. Fue allá por 1920, cuando los automóviles estaban en auge en Norteamérica. Todo el mundo quería uno, por eso era un negocio floreciente. Pronto pasó a otra área de grandes beneficios. Los créditos al consumo. Los soldados estaban volviendo a casa. Todo el mundo necesitaba una nevera nueva, una cocina nueva, un horno nuevo. Acabó con un total de unas 40 empresas de créditos al consumo y bancos. Los tenía en Chicago, Nueva Orleans, el sur de Florida, la zona de Miami, Houston. Su lema era somos el banco del sí. Cuando otros bancos dicen no, nosotros decimos sí. Eso significaba que una persona corriente podía entrar allí y le concedían el préstamo. Naturalmente, la tasa de interés estaba por las nubes, pero tú conseguías tu préstamo. A finales de los años 20, Jacques se casó con su novia de toda la vida, Evelyn. La pareja se trasladó a Nueva Orleans, donde crió a sus cuatro hijas. Pero su vida privada sufrió las consecuencias de su éxito público. Y en 1947, cuando sus hijas ya eran mayores, la pareja se divorció. El adinerado soltero no permaneció mucho tiempo en el mercado. Meses después de que su matrimonio se frustrara, una preciosa rubia sureña entró en su despacho y cambió su vida para siempre. Candy era una chica deliciosa de 28 años, encantadora. Se metía a todos en el bolsillo y él quedó absolutamente embelesado con Candy. Candance Weatherby había nacido en 1920 en una granja en Buchanan, Georgia. Una de entre doce hermanos descalzos, pero felices. Tras abandonar antes de hora el instituto, Candy se casó con un ingeniero y tuvo dos hijos. Pero ser ama de casa no era la vocación de su vida. A Candy Buchanan se le quedó demasiado pequeño en una etapa muy temprana de su vida. Candance obtuvo el divorcio, cogió a los niños y fue a parar a Nueva Orleans, donde abrió la escuela para señoritas y agencia de modelos Candance. Pronto empezó a codearse con los miembros de la alta sociedad. Cuando Dios hizo a Candance, rompió el molde. Cuando hablaba, tenía un melifluo acento sureño. Todo el mundo era su cielo, su amor y su cariño. Cuando entraba en una estancia y decía hola a todos, la miel goteaba. Iba perfectamente peinada. Su ropa, sus guantes, sus zapatos y su bolso hacían juego. Iba siempre a la última moda. Llevaba unos altísimos zapatos de tacón de aguja y cuando entraba en una habitación, todas las cabezas se giraban. Tenía una personalidad parecida, por ejemplo, a la de Marilyn Monroe. Candy se involucró con la ópera de Nueva Orleans, pasando a ser una de sus principales recaudadoras de fondos. En su lista de posibles benefactores figuraba el recién divorciado millonario Jacques Mosler. Ella había calculado recaudar unos 350 dólares y el dono 25. Era un recuperador de gran empresa y no soltaba el dinero con facilidad. Pero se estableció entre ellos una conexión y seis meses después ya estaban casados. Casarse con Jacques trajo consigo una elegante casa nueva en Houston, una mansión de 28 habitaciones en el exclusivo vecindario de River Oaks. Era enorme, amueblada estupendamente bien y era lujosa. Las cosas le iban muy bien en Houston. Su marido la amaba, no escatimaba en joyas y coches nuevos para ella. Tenía un presupuesto de 5.000 dólares mensuales para gastos domésticos. Pero Candance no se conformaba con ser una esposa trofeo. Asistía a las juntas de directores de las empresas de Jacques mientras continuaba su trabajo de sociedad. Pero ella asumía su papel, igual que Jacqueline Kennedy asumió su papel con JFK, el papel de primera dama. Ella era realmente la primera dama de Jacques y su desempeño era extraordinario. Estaba muy involucrada en el rodeo, algo muy importante en Houston y participaba en muchas obras de beneficencia y siempre aparecía en las columnas sociales y ese tipo de cosas en Houston. La benevolencia de Candy iba mucho más allá de las meriendas y los bailes benéficos. En un viaje de negocios a Chicago en 1957 leyó la noticia de un terrible crimen. Un caballero de allí había matado a su esposa a tiros y de aquel matrimonio habían quedado cuatro hijos. Y Candance decidió que ella y Jacques Mosler debían adoptar aquellos cuatro niños. La mansión de los Mosler estaba bastante concurrida. Pero en lo que respectaba a Candy siempre había espacio para uno más. Sobre todo cuando se trataba de la familia. Melvin Lane Powers era el hijo de la hermana mayor de Candy Elizabeth Weatherby. alto, fuerte, un hombre robusto, más de metro noventa con la constitución de un defensa del fútbol profesional bien parecido, espeso pelo negro. A su madre le preocupaba su futuro bienestar y llamó a su hermana, Candy, que vivía a todo lujo en Houston. Le dijo, escucha, Melvin tiene problemas. Estoy preocupada por él. ¿Puedes acogerle en tu casa? ¿Puedes conseguirle un empleo? Pocos días después, el joven de 17 años apareció en su puerta. Jacques le dio trabajo en su empresa y le preparó para que hiciera carrera en las finanzas. Candy le vistió con trajes de diseñador y lo introdujo en la alta sociedad. Durante los dos años siguientes, Melvin parecía vivir un cuento de hadas. Pero entre bastidores, lo que se leía era más bien una novela barata. En una mansión entre los sirvientes no hay secretos y con el tiempo empezaron a correr rumores entre el servicio y el personal de River Oaks que afirmaban que la relación tía-sobrino entre Mel y Candy se había convertido en algo ilícito. Al final, una de las doncellas advirtió a Jacques. En un ataque de ira, el millonario registró la mansión buscando el diario de su esposa. Cuando por fin lo encontró, sus temores se confirmaron. Candy, de 41 años, y su sobrino de 19, tenían una aventura. Da igual lo fabuloso que uno sea, el sexo con la familia no es de recibo en ningún círculo social. Pronto empezó a rumorearse que las raíces de Candy estaban saliendo a la luz. Puede sacar a una chica de las aguas estancadas de Georgia, pero no puede sacar las aguas estancadas de la chica. Lo primero que hizo Jacques Mosler fue acudir a un abogado para demandar a su sobrino por haber arruinado su matrimonio. El abogado le aconsejó que desistiera. La publicidad sería una pesadilla. ¿Por qué no expulsarlo simplemente de su vida? Y así fue como Mosler lo desahució de la mansión de River Oaks y lo hizo despedir. Pero Mel no se fue sin hacer ruido. Escogió las palabras que quería decir a Jacques Mosler. Una de las cosas que le dijo fue volveré y lamentarás este día que será el más largo de tu vida. En julio del 64 el misterioso asesinato de Jacques Mosler encabeza la lista de lecturas veraniegas de playa en Miami. Y con los escritores de prensa sensacionalista y columnistas de cotilleos olfateando también el rastro la policía se halla sometida a una intensa presión para resolver el caso. La investigación pone la directa cuando los inspectores descubren que dos meses antes de ser asesinado Jacques había destapado la incestosa aventura de su esposa. La relación entre Jacques y el sobrino de su esposa Melvin Lane Powers no era muy saludable. La policía había descubierto que Melvin Lane Powers de hecho había amenazado a Jacques Mosler. Ellos creían que tenía que haber sido alguien a quien Jacques conocía porque no habían entrado a la fuerza en el apartamento. sabían que Kandans físicamente no había podido hacerlo. Era imposible. Melvin Lane Powers tenía una cierta constitución, una estatura. Era la clase de persona que parecía poder tener la capacidad de entrar y reducir a Jacques Mosler. Los investigadores se enteran de que incluso después de haber echado a Mel de la mansión no conseguía mantener a los tortolitos separados. Candy y Mel definitivamente continuaron con su relación. La gente los había visto prácticamente acariciándose, abrazándose, besándose. Con los Mosler casados ya solo nominalmente, Mel y Candy llevaron adelante su tórrida aventura. Me gustan las fotos tuyas que me has mandado con el jersey dorado. Me he puesto tan cachondo con solo mirarte los pechos empujando esos tirantes cruzados. No tienes que preocuparte por nadie. Solo tú, mi amor. Tú eres el único para mí. Estaba en la bañera y me recliné hacia atrás y estaba contigo muy, muy cerca. Eres mi Dios. Haría lo que fuera por tu amor. La policía encuentra a una agente vendedora de billetes de avión que les conocía. Recuerda que en una ocasión Candy estaba frente al mostrador comprando un billete con Melvin Powers y que Candy llevaba un abrigo de pieles. Pero el abrigo de pieles se abrió y ella vio que Candy no llevaba nada debajo. Eso sí que es viajar ligero de equipaje. En lo concerniente a Mel, Candy no tenía vergüenza. ¿Y por qué debía tenerla? No pensaba divorciarse de Jack y si éste la dejaba podía tener su tarta y además comérsela. Tenían una motivación para continuar juntos como marido y mujer. Al parecer, Candy había firmado un acuerdo según el cual si solicitaba el divorcio de Jack Mosler recibiría solo 200.000 dólares. Mosler entendía que según las leyes imperantes si él solicitaba el divorcio Candy tendría derecho a la mitad de sus bienes lo que en aquel momento equivalía a 33 millones de dólares. Con la relación fracturada y sin posible arreglo Jack se trasladó definitivamente a su apartamento de Cayo Vizcaíno y regentaba su imperio desde allí. A finales de junio los niños tenían vacaciones escolares de verano y Candy los tenía en la casa de Cayo Vizcaíno. Jack Mosler estaba allí al mismo tiempo. Los inspectores descubren que Mel también ha estado allí. Un testigo ocular le había visto en el bar del Holiday Inn justo antes del crimen y el Holiday Inn estaba a poca distancia en coche del Governor's Lodge donde tuvo lugar el asesinato. Además alguien declaró que Powers había estado allí. Poco rato después del cierre del bar alguien debió hacer a Jack Mosler una visita sorpresa dejándolo brutalmente asesinado en el suelo de la sala de estar. La policía dijo todo señala que Melvin Lane Powers estuvo allí y probablemente fue él quien cometió el crimen. Los registros de la compañía aérea indican que Mel compró un billete y voló de regreso a Houston solo unas horas después de que se hallara el cuerpo de Jack Mosler. Los inspectores también se enteran de que Candy había firmado la salida del coche que dejaron en el aparcamiento del aeropuerto. Ha llegado el momento de dirigirse a Texas para encararse con Mel. Obtuvieron una orden judicial reunieron pruebas físicas en su casa y encontraron manchas de sangre en la ropa que llevó aquella noche. Sus huellas dactilares no solo concuerdan con las halladas en el coche sino que son las mismas que encontraron en el escenario del crimen. Melvin Powers es arrestado y acusado de asesinato. La cantidad de pruebas físicas era sustancial. Al combinarlas con las pruebas circunstanciales de la relación entre Candy y Mel la acusación construyó un caso bastante bueno. Pero Candy está decidida a proporcionar a Mel la mejor defensa que el dinero de su marido muerto pueda pagar. Cuando Mel Powers fue acusado Can Dance había hecho gestiones a través de su hija para contratar a Percy Forman. El señor Forman es un amigo muy querido de la familia de mi marido y mío desde hace 16 años. Cuando esto ocurrió llamamos a Percy Forman el gran abogado criminalista. Percy Forman en aquella época en Houston era muy extravagante. Era un abogado defensor muy conocido y su teatralidad en el tribunal era famosa. Era capaz de librar a la gente y lo hacía en un periquete. Percy Forman quería 200.000 dólares en metálico por adelantado pero el dinero de Mosler estaba congelado. Ningún problema. Candy invitó al abogado a su casa y tras revisar las pertenencias de esta se cobró su minuta en diamantes y pieles. Jack Mosler probablemente se habría revuelto en su tumba al saber que las joyas que había regalado a su esposa ahora iban a pagar la defensa de su asesino. Teniendo en cuenta la cantidad de dinero que hay en juego aquí y considerando cuál es la acusación no me sorprendió lo más mínimo que Percy acertara. Candy vuela a la clínica Mayo en Rochester, Minnesota para unos meses de tratamientos contra la migraña. Dado que pasó gran parte de aquel tiempo en Rochester en el hospital no estuvo visible aquí en Houston y eso también más o menos dio alas al misterio de todo este asunto. Pero ningún hospital puede salvarla de las pruebas que la policía está a punto de descubrir. Descubrimos a varios individuos más todos ellos relacionados con la familia Mosler a quienes tanto Candance como Melvin Powers les habían solicitado que asesinaran a Jack Mosler. Un par de expresidiarios uno feriante el otro empleado de gasolinera aseguran que Mel les ofreció 10.000 dólares por matar a Jack. Otro pájaro de celda con un largo expediente policial dice que la pareja le dio 7.000 dólares como adelanto para el trabajo pero nunca llegó a realizarlo. Más de un año después de la muerte de Jack Mosler Candy es imputada por cargos de asesinato. Esta se arma con dos abogados más de la élite de Houston Marian Rosen y el renombrado Clyde Woody. Clyde Woody y yo estábamos almorzando su secretaria vino al restaurante y nos dijo que había una llamada telefónica de emergencia era Candance Mosler. Inmediatamente los abogados de Candy le aconsejan que vuele de Rochester a Miami y que se entregue a la policía. El juicio más sensacionalista de la década tenía previsto su inicio para enero del 66. Los reporteros más destacados como mi viejo amigo Theo Wilson del Daily News neoyorquino y Louis Lappam por aquel entonces en el Saturday Evening Post ya estaban haciendo las maletas para trasladarse a Miami. Todos querían asientos de primera fila para el circo. Más de un año después de que su marido fuera brutalmente asesinado Candy Mosler abandona la clínica Mayo y vuela de regreso a Florida para afrontar los cargos de asesinato. En el aeropuerto internacional de Miami se entrega a la policía. Las cámaras están filmando. Se acerca por el pasillo y por supuesto va perfectamente vestida. Uno de los reporteros corre hacia ella y le dice señora Mosler has sido acusada de adulterio has sido acusada de incesto has sido acusada de asesinato ¿qué tiene que decir al respecto? Y ella pestañeó y con una sonrisa dijo bueno señor nadie es perfecto. Daba la impresión de pensar ¿qué hago yo aquí? Yo no he tenido nada que ver con esto ¿por qué me van a procesar? A mí esto no me preocupa me van a declarar no culpable. Esa fue su postura desde el primer día. Candy presenta sus alegaciones le toman las huellas y la fichan. Lo discutimos con Candace y le dijimos ahora va a tener que permanecer en la cárcel pero eso va a ser muy ventajoso para su caso. Ella dijo me parece bien permaneceré en la cárcel. Candy cambia su modelo de Dior y sus perlas por su uniforme carcelario y pasa 14 días en un calabozo del condado de Dade. Al verdadero estilo de Candy Musler su salida de la cárcel se convirtió en una glamurosa sesión fotográfica. Mientras las otras reclusas la colmaban de encendidas obscenidades ella lanzaba besos y saludaba con la mano como si desfilara por la alfombra roja de un estreno de Hollywood. Normalmente le dices a tu cliente acusado de un delito criminal no hable con los medios pero ella se manejaba tan fantásticamente le encantaba su condición de famosa porque Candance era una estrella y le gustaba serlo. ¿Cómo se siente al estar libre bajo fianza? Maravillosamente bien gracias. ¿Qué espera del juicio? Tengo mucha fe en las buenas personas del condado de Miami-Dade gracias. Es maravilloso volver a estar con mis hijos. ¿Piensa regresar a Miami antes del juicio? Me encantaría volver a Miami me encanta Miami y creo que a mi nieto también le gusta Miami. Cuando la fecha del juicio se acerca la atención no hace más que crecer. Este caso lo tenía todo. Tenía un hombre muy rico cuya esposa estaba acusada de haber encargado su asesinato y de haberlo encargado a un sobrino suyo con el que tenía una aventura. Cuando juntas dinero asesinato y sexo especialmente sexo dentro de una familia para los medios es algo gordo. A pesar de su creciente popularidad los fiscales no se dejan seducir. Creen que su coartada para la noche de autos es en el mejor de los casos poco sólida. Alguien con los medios materiales de Candence podía permitirse muy fácilmente pedir a su médico personal que acudiera a su apartamento a visitarla aunque fuera en plena noche. ¿Por qué desplazarse hasta el hospital Jackson Memorial llevando consigo a los niños si no era para asegurarse de no estar en el apartamento cuando aquello pasara? El segundo tanto contra Candy es que tenía un motivo muy evidente. Ese hombre había dirigido la empresa de financiación de automóviles más importante de los Estados Unidos. También posee las acciones mayoritarias de cuatro bancos distintos y muchas, muchas propiedades más. Así que si muere a ella le corresponderá heredar una tremenda cantidad de dinero. Melvin Lane Powers no tenía nada. Candence Mossler lo iba a heredar todo. Melvin Lane Powers dijo vaya, Jack Mossler se interpone en mi camino. yo tengo una relación con Candence, quiero poder continuar esa relación y quiero el dinero. Esperábamos, basándonos en la información de los periódicos, que sería un juicio bastante rápido. Normalmente cuando presentas a una tía que tiene relaciones sexuales con su sobrino y que mata al marido, es un caso de abrir y cerrar. La acusación creía tener al gato en el saco, pero cuando te enfrentas a una acusada con un montón de dinero, poder y encanto, la justicia casi siempre ocupa el asiento de atrás. Aquí, en el Palacio de Justicia del Condado de Dey, en la sala del Tribunal 6-1, es donde el gran drama legal del año, tal vez el más notorio en los Estados Unidos, se iniciará la semana que viene. La acusación será asesinato en primer grado. La acusación sostendrá que una mujer de 47 años, Candance Mosler, y su sobrino y supuesto amante de 24 años, Melvin Lane Powers, conspiraron y asesinaron a su millonario marido. El 1 de febrero de 1966, comienza el juicio por el asesinato de Jack Mosler en Miami. Periodistas de todo el país montan guardia afuera. Cuando te acercabas al Palacio de Justicia del Condado de Dey, veías cámaras, reporteros y micrófonos por todas partes. Y además, una inmensa multitud nos seguía hasta la sala del tribunal. Eddie, cuéntales cómo es que has podido acompañarme hoy. He hecho todos los deberes y por eso he podido venir hoy con ella. ¿Tienes 11 años? Sí, 11. Has terminado el trabajo. Diles por qué tenías tantas ganas de acompañarme. Para que esa gente no pueda volver a acoger a mi madre y encerrarla más. Este juicio va a tener una intensa y amplia cobertura en radios, revistas, televisiones y periódicos, no solo en este país, sino en el mundo entero. La galería siempre estaba atestada de reporteros. Era una historia sobre la que se informaba incesantemente en unos tiempos en los que la información no era incesante. El Estado intenta demostrar que Melvin Powers y su tía planearon el asesinato de Mosler a causa de una tórrida aventura amorosa. Al público le gusta saber que hay casos donde ocurren cosas alaces y este lo tenía todo. Y cuando el juicio por fin comienza, el público está sumido en un frenesí. ¿Qué es lo que le atrae tanto? Pues a mí me parece excitante y tiene misterio. ¿Y cree que ese es el mayor atractivo para la mayoría de la gente? Sí, lo creo. Es un caso muy poco corriente. Cada día veías a toda aquella gente haciendo cola y esperando para entrar. Era el gran espectáculo, el gran circo y todo el mundo quería participar en el número, obtener un asiento de primera fila para ver lo que estaba pasando, la porquería. Los testimonios en ese juicio eran tan ilícitos que a los espectadores menores de 21 años no les permitían entrar. Pero podían leerlo todo en el Miami News que publicaba los detalles más tórridos del día en papel rosa chillón. La gente de todo el país estaba fascinada. Tenías el terrible panorama de una tía que mantenía relaciones sexuales con su sobrino engañando a su marido. Se creía que eso iba a contaminar todo el juicio y por supuesto estamos hablando de un jurado de los años 60. No había forma de eludir el hecho de que habían mantenido una aventura durante un prolongado periodo de tiempo. Al procesar un caso de ese tipo aunque no se les juzgara por incesto ni se les juzgara por adulterio sino que se les juzgaba por asesinato eso no se podía obviar. Tras airear todos los detalles sórdidos de la incestuosa relación la acusación va a por todas en su caso contra Mel. Al ser capaces de demostrar que él había huido aquella mañana del lugar del crimen que después del asesinato cogió un avión el hecho de que un testigo lo viera y lo identificara en el bar del Holiday Inn en la misma calle del Governor's Lodge donde había tenido el lugar el crimen más el hecho de que la policía lo había echado de la casa de Mosler en Houston aproximadamente un año atrás por amenazar a Mosler por todo ello considerábamos que teníamos un caso sólido. ¿Creería el jurado que el hecho de que Mel estuviera en Miami ese corto periodo de tiempo significaba que estaba allí por un único motivo que era matar a Jack Mosler? Tenían las manchas de sangre en el coche tenían manchas de sangre la ropa que Mel llevaba en su regreso a Houston tras el extraño viaje de una noche a Miami era un considerable cúmulo de pruebas tanto físicas como circunstanciales La huella palmar y la huella dactilar halladas en el apartamento sobre superficies que se habían limpiado aquel día le situaban sin lugar a dudas en el apartamento por lo tanto esa nos parecía la parte más fuerte de nuestro caso La defensa de Percy Foreman fue básicamente decir que allí había otras 30 huellas palmares o dactilares y que pudo haber sido cualquiera de los 30 pero esas 30 huellas que había debían ser de personas que quizá habían sido invitadas y era imposible que Mel Powers hubiera sido invitado a entrar en la sala de estar de Jack o en la cocina Durante semanas los dos bandos libran una batalla dentro de la sala del tribunal pero fuera el espectáculo pertenece a Candy es recibida al entrar y al salir del Palacio de Justicia como una actriz que llegara para recoger un Emmy ¿Alguna vez estuvo enamorada de él? Por supuesto que no no sé qué decir ¿Qué diría usted si hubiera una acusación contra usted? Había multitudes frente al Palacio de Justicia que se apiñaban pedían autógrafos a los principales protagonistas El Palacio de Justicia era el espectáculo más famoso de los 60 la gente no quería renunciar a sus asientos Se traían consigo bolsas con el almuerzo se tomaban su almuerzo en la sala del tribunal aquello era como estar en el cine cuando alguien se levantaba y se iba uno de los oficiales de justicia salía y decía tengo dos de pasillo El Estado continúa atacando a Mel y Candy varios testigos ocupan el estrado algunos con antecedentes otros esposados pero el elenco de expresidiarios deja una dudosa impresión La acusación tenía un caso con muchas posibilidades de victoria basada en las pruebas tanto físicas como circunstanciales contra Candy Mosler y su sobrino desgraciadamente fueron demasiado lejos hubo toda una serie de vagabundos traídos por la acusación de cárceles de Texas y Arkansas y lo que descubrimos fue que muchos de esos vagabundos estaban dispuestos a testificar lo que fuera porque querían viajar gratis a Miami Frank Malby fue uno de los hombres que trajeron y se empezó a hablar de su adicción a la droga le preguntaron donde se chutaba y el dijo ahora ya solo me queda un sitio donde puedo chutarme en mis partes todo el mundo se le quedó mirando como diciendo traéis a esta persona como testigo los abogados de Mel y Candy se dan cuenta de repente de que la marea acaba de cambiar en su favor la derrota podía pasar a la parte contraria todos los miembros de la defensa entendieron que la acusación les había puesto la victoria en el regazo decidieron que no tenían que demostrar nada porque los otros no habían probado que sus clientes lo habían matado en una jugada estratégica Percy Forman no llama ni a un solo testigo según las leyes de Florida eso le concede el derecho a emitir el último alegato el final así sus palabras serían las últimas para el jurado y ahí fue donde Percy se lució deje a cualquier persona en una sala con Percy Forman durante cuatro horas y la convencerá del hecho de que la luna es cuadrada al concluir los alegatos finales la galería y el jurado están divididos al menos por el momento el color y las emociones del juicio por asesinato contra Mosler y Powers han desaparecido tanto el estado como la defensa han disparado la artillería pesada ahora solo queda la decisión del jurado cuando regresamos a la sala ciertas personas habían decidido que eran culpables y el grupo en el que yo me encontraba consideraba que no habían demostrado la culpabilidad no hubo hostilidad en un principio pero más tarde empezamos a mostrarnos hostiles después de cuatro días de conflictivas deliberaciones el jurado alcanza por fin un veredicto el juez pidió la comparecencia en la sala de los acusados del equipo de la acusación del equipo de la defensa la prensa y el portavoz del jurado dijo no culpables la sala del tribunal estalla en aclamaciones todos nos sentimos muy emocionados y eufóricos por supuesto con el veredicto ¿cuál es su reacción Mel? naturalmente estoy muy contento el veredicto produjo una algarabía semejante a la de O.J. Simpson la gente quería ver a Candy y Mel uno de los periodistas pregunta a Candy si ella y Mel tienen intención de casarse ella dijo pues claro que no como si fuera la sugerencia más absurda del mundo cuando el juez hubo restablecido por fin el orden Candy besó a todos los miembros masculinos del jurado salió de la sala del tribunal del brazo de Mel y se alejó hacia la puesta de sol en un Cadillac dorado menudo final cuando Candy Mosler y su sobrino Mel salen del juzgado ilesos el estado siente el aguijón de la derrota el jurado consideró que era un caso basado en pruebas circunstanciales y que lo único que los vinculaba realmente al asesinato eran tres testigos que dijeron que se les había contratado para cometer el crimen pero cuando esos testigos prácticamente se vinieron abajo en el interrogatorio el jurado estimó que no había suficiente para condenarles pero hay quien dice que fue únicamente el encanto de Candy lo que sentenció el caso de la acusación tengo toda la fe del mundo en la gente de Miami y quiero a todo el mundo de Miami creo que son personas maravillosas si hubieran condenado a Mel habrían tenido que plantearse condenar a Candy porque ella tenía el mismo móvil que él el jurado nunca llegó a ponerse en la tesitura de condenar a Mel porque creo que sabían que las consecuencias serían para Candy Melvin Powers tuvo la gran suerte de tener a Candy Mosler sentada en la mesa contigua como parte de su equipo defensor ella hechizó y sedujo a todo el mundo en la sala del tribunal otra vez en Houston Candy y Mel retoman su relación donde la dejaron continuaron juntos durante mucho tiempo después al parecer tomaron rumbos distintos Mel se metió en el negocio de la construcción y creo que Candance le ayudó a arrancar y de hecho se convirtió en un constructor muy próspero Candy Mosler hizo crecer el negocio resultó ser una mujer de negocios muy perspicaz a mediados de los años 70 el valor de sus bienes personales ascendía aproximadamente a 100 millones de dólares por lo tanto había triplicado lo que recibió en cuanto al asesinato de Jack Mosler el caso continúa oficialmente sin resolver es una tragedia americana que ese hombre fuera asesinado y que nadie fuera llevado ante la justicia por ello ese detalle quedó olvidado totalmente a causa de todo el revuelo que rodeó a Candy Mosler y la cobertura de su juicio justo después de concluir el juicio varias personas de los medios de comunicación me llamaron y dijeron bueno ahora que Candy y Mel han sido declarados no culpables van a decidirse a salir en busca de los verdaderos asesinos y yo les dije no, no vamos a hacer nada porque según nuestro criterio las dos personas que cometieron ese crimen fueron declaradas no culpables por el jurado así que no vamos a hacer nada para encontrar a quien lo hizo porque sabemos quienes lo hicieron fueron Candy y Mel En 1976 en el hotel Fontainebleau de Miami Candy Mosler murió mientras dormía a causa de una sobredosis de medicación para la migraña hay quien dice que fue un trágico accidente otros opinan que la culpa al final la alcanzó Dominic Dune para la televisión judicial do mal no 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 no